Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta tarde fría en la que aquí vamos a tener un momento de calor entre nosotros. Y en primer lugar, pues agradecer a todos los que habéis venido porque sé que hoy ha costado mucho salir de casa, pero creo que va a valer la pena el compartir esta tarde que aquí dentro seguro que es muy calurosa y en un ambiente muy agradable. En segundo lugar, pues agradecer a Araceli que hoy está aquí con nosotros y ahora contaré cómo surgió el tema de presentar su libro y brevemente pues os voy a decir quién es ella. Se llama Araceli Fernández León, es de Villanueva de Córdoba y por motivos laborales de la familia pues está aquí en nuestra localidad. Y todo surgió pues en la Noche Blanca de la Cultura que hicimos la presentación de un libro de un joven y ella estaba aquí como espectadora y al finalizar pues acercó tanto al alcalde como a mí y pues nos habló del libro que hoy tenemos aquí encima de la mesa, que le gustaría hacer la presentación en Nerva y aquí nunca se dice no a la cultura, siempre hay un espacio para que compartamos las sensaciones, los sentimientos que cualquier persona quiera y le dijimos que por supuesto y ya ha sido pues buscar una fecha y aquí hoy pues tenemos su libro que se llama Cartas a Lara. Lo que me ha pedido ella era que ya que es de fuera pues que su presentación fuera un poco mía y suya evidentemente la protagonista es ella y ella es la que ha escrito. Yo me he leído el libro, he tenido ese placer y con ella he acordado un poco pues hablar de las primeras sensaciones y de transmitiros lo que cualquiera de vosotros puede llegar a sentir cuando tenga ese libro en las manos y comience a ojear sus páginas. Lo primero que llama la atención pues es esa portada con esos colores cálidos y esa pintura que si alguien entiende pues verá que es de Picasso y al principio no ubicas muy bien el porqué de esa pintura pero cuando ya has leído todas las páginas cada uno me imagino que le podrá dar un sentido porque la literatura siempre tiene interpretaciones diferentes según quien lo lea y según el momento en que lo lea. A mí por ejemplo si me ha dicho mucho efectivamente pues para mí después de leer todos los poemas ese cuadro titulado El descanso lo que te ofrece es esa paz que encuentras al final del libro con la trama que el libro tiene en cada uno de sus poemas y en cada una de sus partes que ella explicará. Cuando abres las páginas hay un gran número de ilustraciones que llaman mucho la atención. A mí la primera sensación ha sido de figuras geométricas que incluso a veces si te parabas a mirarlas se juntaban unas con otras y el libro es que llega un momento en que cada poema te va transmitiendo ese un poco de angustia al principio por la temática pero luego te va relajando por cómo va desarrollándose cada uno de los poemas y da la casualidad que esas figuras geométricas que van apareciendo que son muy bonitas que podrían ser incluso a mí me ha recordado azulejos antiguos de decoración, de patio. Cuando llegas al final esas ilustraciones van en menor cantidad y aparecen dibujos más concretos que van a la par de lo que la temática de cada poema nos ha querido transmitir ya son dibujos que van vinculados a la poesía. Y finalmente pues llegan los poemas finales que como he dicho para mí se han vinculado con esa figura de la portada, con ese cuadro de Picasso en la que realmente dices menos mal que ella pasará a explicar. Algo también muy llamativo son las letras utilizadas en todos los poemas, no es una letra al uso que solemos utilizar el Times New Roman, esta letra tiene un encanto, tiene algo especial que hace que los poemas sean más llevaderos porque de por sí la poesía es un género que cuesta mucho comprender que no es el género que más agrade a cualquier lector, sin embargo con ese tipo de letras te invita a querer leer otro poema más porque quieres saber cómo va transcurriendo lo que le está sucediendo a la protagonista con lo que ella como he dicho más tarde pues os va a contar. Y luego es muy fácil de leer, es una poesía que no se te hace enrevesada, no se te hace pesada, es muy muy fácil, es accesible, yo creo que para todo público, aunque reconozco que no para uno infantil, posiblemente ya si juvenil de 15, 16 años en adelante y sí que os invito a su lectura. Hay dos temáticas fundamentales que creo que son el pilar de toda la literatura y que ella una vez más pues hace eco en sus poesías y dos temáticas de la literatura que creo que nunca pueden fallar a lo largo de la historia de la literatura tanto española como extranjera, como son la muerte y el amor, que yo no voy a dar ni mucho menos el sentido y el contenido que ella transmite en los poemas, pero sí los voy a vincular porque es con lo que ella me ha pedido, pues el tema de la muerte a la filosofía existencial, el deseo de por qué la vida, por qué ha pasado esto y por qué la muerte. Y por otro lado el tema del amor que cada época y cada siglo pues lo ha tratado de una manera diferente y ella lo ha hecho suyo. No podría ubicarlo en ningún movimiento ni en ninguna corriente literaria porque es un poco de todo la parte del amor. Es desgarro, es alegría, es una mezcla de muchas sensaciones y quizá tenga algo de edad media, algo de renacimiento, pero creo que definitivamente el amor tiene sus dos lados buenos, el amor como pasión y a veces el amor como sufrimiento. Y ella pues en todos sus poemas se hace eco de estas dos vertientes. Y finalmente tengo que decir que hay una página que no he comprendido ya hasta el final de la lectura, es una página en la que aparecen diferentes sobres, sobres de carta, que aparecen así como difuminados y yo no entendía esa ilustración cuando iba mezclada con la geometría que para mí son figuras geométricas, que a lo mejor otra persona lo ve desde otra vertiente, con esas imágenes que he dicho que luego ya son imágenes más concretas, no tan abstractas. Y al final he comprendido el porqué de esas cartas. Y he entendido al final que Cartas a Lara es porque es un poema epistolar, si no creo, más o menos lo he visto así, os estoy comentando que son mis sensaciones. Y de ahí he llegado a comprender el título. Y esta es la presentación de un poemario bonito, fácil, muy profundo, a la vez muy sencillo, muy ligero de leer, pero creo que a cada uno de nosotros nos puede llegar a calar, nos puede llegar a sentir y nos puede hacer también un poquito más cultos y más sensibles en el mundo de la literatura y en entender que era Cartas a Lara. Y ya sin más, pues paso a que la verdadera protagonista de la obra os cuente el entramado y os cuente lo que realmente quiere decir esta obra para ella. Muchísimas gracias y os paso con Araceli. Muchas gracias, Lola, por la presentación que ha hecho. Me ha gustado muchísimo y muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde tan fría y habéis salido de vuestras casas para estar aquí conmigo acompañándome. Ahí tengo un buen puñado de amigos, vecinos, gente que conozco y la verdad es que me siento muy bien. Yo no soy de aquí, de este pueblo, como ya ha dicho ella, soy de Villanueva, de Córdoba y de un pueblo del Valle de los Pedroches, de Córdoba. Y bueno, hace cuatro años pues llegamos aquí y por motivo de trabajo llegamos aquí y la verdad es que me siento muy a gusto aquí en este pueblo. La gente me ha recibido muy bien. Y bueno, pues nada, pues voy a pasar a explicaros un poco lo que a mí me ha llevado a escribir este libro. Sobre todo deciros que Cartas a Lara es un libro, un poemario escrito en forma de carta. La protagonista va develando sus sentimientos a través de esas cartas a una hermana gemela muerta. Es fruto de la imaginación. Gracias a Dios a mí no se me ha muerto ninguna hermana. Y bueno, pero la idea surge así un poco como empiezo con una idea y empiezo a escribirla, pero después parece que alguien me la está contando al oído y me la está repitiendo y me van saliendo uno detrás de otro, con mucha facilidad. Entonces, pues el libro está dividido en tres partes. La primera parte se llama Ventisca, la segunda parte se llama Lesiones y la tercera parte se llama Dehielo. Los poemas van de la mano uno detrás del otro, uno detrás del siguiente y así sucesivamente. Porque probablemente, a lo mejor, si abriéramos el libro por la mitad y leyéramos un poema, estaríamos leyendo un poema, pero no nos diría nada con respecto a la historia que yo he querido escribir aquí. Porque yo creo que tiene su introducción, su nudo y su desenlace. Bueno, entonces, tengo que decir también que es un libro que lo escribí para mí, quise tenerlo corregido y bien presentado, pero entonces cuando yo se lo mandé a una persona para que me lo corrigiera, me dijo que estaba muy bien, que debería de publicarlo y me animó a publicarlo. Yo se lo llevé a una editorial de mi pueblo, una editorial que es de tres compañeros, que se llaman Joaquín, Fernando y Diego, y ellos apuestan por autores de Los Pedroches. Y entonces, pues, dijeron, pues sí, te lo vamos a publicar. Entonces, yo después llamé a un amigo, vecino mío de toda la vida, que es un artista. Él pinta y hace unos cuadros preciosos. Y entonces, él le dije yo, ¿a ti te gustaría colaborar en este libro con unas ilustraciones que vayamos dándole y vayan haciendo alusión a los temas del libro? Y entonces, él me dijo que estaba encantado, que por él, encantado. Entonces, él se llama José Ángel Muñoz Jurado. Y yo creo que le hubiera encantado escuchar las cosas que ha dicho Lola de sus dibujos, porque la verdad es que son, además, tienen como un tono surrealista y a mí, por lo menos, yo los veo muy adecuados para el libro. Además, la portada del libro, esta imagen que veis aquí, del cuadro de Picasso, que se llama El descanso, pues, una réplica que ha hecho él, personalizada. Y este cuadro de Picasso hace alusión concretamente a un poema que se llama El descanso. Que ahora después explicaré, iré leyendo y explicaré más o menos lo que me ha llevado a mí a escribir esos poemas. En fin, bueno, entonces, la temática del libro. La temática del libro, yo sé que es triste, pero bueno, a veces las cosas tristes también son bonitas. Y yo creo que también es lo que nos define la calidad humana que tenemos. A mí, por ejemplo, las vivencias que tengo de alegría no me evocan a escribirlas. Prefiero vivirlas y disfrutarlas. Sin embargo, cuando tienes una nostalgia o esa ausencia de alguien, me llama más a escribir a esas cosas, la verdad. Luego cada uno, pues, tiene su propia... Bueno, pues, voy a leer unos poemas, a ver... El primero que abre el libro, que se llama Fruto Partido. Aquí quiero hacer un paréntesis también en una cosa, porque cuando digo que me habla una voz al oído, después, yo, después de escribirlo, me doy cuenta de que he escrito cosas inconscientemente. A lo mejor dentro de mí estaba la voz de mi tía, la voz de mi abuela, la voz de mi madre, cuando perdieron, cada uno tuvieron sus pérdidas, cuando murió mi padre, por ejemplo, la voz de mi madre. Y en este, concretamente, en Fruto Partido, está la voz de mi tía. Porque mi padre era hermano gemelo de mi tía. Mi tía vive y, en relación con los demás hermanos, cuando murió mi padre, yo, especialmente en ella, vi una pena más grande, por así decirlo. Aunque, lógicamente, todos lo sintieron muchísimo. Pero yo creo que hay un vínculo ahí, cuando hay dos personas que son hermanos gemelos, mellizos, era hermano mellizos, perdón, he dicho gemelos, mellizos. Y ahora voy a leerlo. Se llama Fruto Partido. Hoy repasé un álbum de fotos, y ahí estábamos, tú y yo, el día que nacimos como Fruto Partido en dos, alterando la sala en simetría. Madre nos tenía en sus brazos como dos atriles sosteniendo partituras de Beethoven, firme y majestuosa. Y entonces vi la naturaleza, esa ciencia exacta, un acto de amor penetrando su corriente de energía, capaz de crear dos vidas totalmente vinculadas. Habitando en la raíz, ese privilegio único que solo teníamos nosotras, que nos permitía conectar poderosamente, como diosas. Y mientras miraba la imagen, entendí esa magia arcaica que antes no comprendía. Es por todo eso que no encuentro palabras en el mundo que engloben todas las razones por las que te echo tanto de menos. Y el por qué, aún ya no estando, te siga sintiendo tan viva. Este poema ya nos deja ver al principio la ausencia de la hermana. Ya nos lo deja muy claro. Me gustaría leer otro que se llama Cenizas en la playa. Cenizas en la playa es un poema profundo. Ella se va a la playa a esparcir sus cenizas. ¿Por qué a la playa? Pues no lo sé. Quizás porque, no sé, ahora todo el mundo cuando tiene sus hijos pequeños llevan a sus hijos a la playa desde que nacen. Y lo ven como algo normal. Yo vivía en un pueblo de la sierra y yo la primera vez que vi la playa fue con 11 años. Yo la veía por la televisión y a mí eso me parecía maravilloso. Yo no quería nada más que ir a la playa, ir a la playa. Y quizás por eso se ha dejado ver aquí un poco el tema ese de la playa. Una barca herida. Soy una barca herida, con los ojos cerrados, casi inerte, clavada y yerta en un trozo de carne habito. La humedad del agua se adentra como un laberinto en mi vientre, formando cavernas, vacías y frías cavernas. Viene el viento y me lleva a la orilla de una playa. Cojo mis huesos y los tiendo en la arena, uno por uno, toda deslocada. Me alimento de lástima durante días, horribles días. Quedo escuálida, ensimismada. Miro a un lado, tumbada sobre la arena, solo veo un cangrejo remolcando mis costillas disecadas. Me arrastro hasta ella, como puedo. Con las piernas lusadas, rescato una a una. Y mientras, pienso. ¿Cómo recompongo mi cuerpo? No quiero pudrirme en esta playa. Me construyo por la cabeza, por las manos. Con los dientes apretados coloco un hueso contra otro. No he chasquido de madera el estruendo. Grito tu nombre. Salgo a mar abierto, soy rumbo, navego en la calma, en la marea, en la resaca y despierto en la cama de un hospital con el coraje de un cangrejo de playa. Los ojos de nuestros padres se alegran de mi desembarco. Y, sin embargo, lo único que deseo es volverme a dormir. Voy a leer otro que se llama Desierto. Perdón, Madre. Se llama Madre. Aquí, en este poema, haciendo referencia a la voz que decía antes, pudiera ser que también estuviera la voz de mi madre. Inconscientemente hubiera salido la voz de mi madre o la voz de mi abuela. Mi tío murió en un accidente de tráfico cuando tenía 39 años. Él venía de Benidós a la Feria del Pueblo. Y cuando volvía de viaje, pues, tuvo un accidente y murió en el acto. Entonces, yo viví ese luto que se vivía antes en las casas de la manga hasta aquí, hasta la muñeca, las medias en pleno agosto. Y durante cuatro o cinco años ni se encendía la televisión. Era un ambiente muy triste, la verdad. Yo oía a mi madre llorar por la noche por su hermano Pedrillo y… En fin, esto, entonces, yo creo que ahí también, pues, salen, al final salen todas esas cosas sin que uno quiera. Y yo después, es que me he dado cuenta después de escribirlo. Este se llama Madre. Ante el espejo, atusa sus cabellos, aunque no desea verse bonita, solo levemente correcta. Dispone su chaqueta encaramada a los hombros, caídos por el peso de una cruz de plomo. Mientras llora, justo enfrente se refleja tu fotografía. La ha puesto ahí, para no olvidarte en ningún momento. Su maquillaje, ahora, es un desierto agrietado, un territorio baldío perdido en un cajón desterrado. Ya no hay vestidos de colores en su armario, solo prendas color negro. Medias, zapatos, pañuelos, todo es negro. No hay risas ni bromas, no quedan más que recuerdos en esta casa ya vacía sin ti. A veces entran ráfagas de luz al abrir la puerta. Entran fugaces, pero se van con prisa, como si huyeran, como si temieran romper el silencio. Ya no se enciende el televisor, pensarte es más profundo sin ruido. Y luego hay una anotación aquí en el libro, que le quería poner yo, que dice «El silencio es el bienestar inefable de los sentimientos». Voy a leer un poco antes de llegar al final, porque tampoco quiero desvelar el final del libro. Ya os digo que tiene su desenlace, entonces no quiero desvelar demasiado. Ahora me gustaría leer uno que se llama «Desierto». Este es un poema cortito y quizás no tenga nada que ver con esto. Más bien con mi yo interior en la poesía y, aunque bueno, sí, también tiene que ver. Pero es muy profundo y yo creo que dice mucho. Padre dice que la vida es como un desierto con la vegetación oculta. Que es como la poesía, que está ahí desde siempre. Que solo algunos la ven, que solo algunos la sienten. Ironías de la vida. Yo, aquí, flotando entre dunas. Os estoy aburriendo mucho. Si queréis hacerme una pregunta o algo, me la podéis hacer y así no se convierte esto en un monólogo. Este se llama Luca. Aquí aparece un perro. Es un perrito, sí, Luis, sí, es un perrito que, bueno, mis amigos vivían en frente de sus padres. Sus padres murieron, sus padres tenían un perrito que se llamaba Luca. Y cuando murieron los dueños del perrito, que eran los padres de mi amiga, pues ese perro se quedó solo. Y yo en mi vida he visto un perro con la cara más triste que la de ese perro. A mí se me quedó grabado. Entonces, el perro aparece aquí, en este libro. Se llama Lucas. Padre distrae el tiempo como puede. En la noche lea absorto algún libro y disimula una lágrima con la excusa de una alergia. Luca espera su caricia callado, mientras nos mira atentamente. El pobre animal tan susceptible pareciera echarla ayer por los ojos tratando de decir algo. Frente a la chimenea, tres almas igualmente vulnerables, sin diferencia alguna. Diciéndonos todo con la mirada, respiramos la emoción que perfuma la sala de silencio. Mientras fuera, la noche ladra. Y creo que voy a acabar de leer con uno que se llama El descanso. El descanso, el descanso del libro. Este descanso que vemos aquí. Este descanso, a ver si lo... Está en la tercera parte. Aparece una ilustración de una encinad en una ventana. Una ventana abierta con una encinad. La dehesa, que es la dehesa de la comarca de los pedroches. Y aquí ella se imagina un mundo perfecto. Quiere salir del dolor, quiere huir del dolor y se imagina un mundo perfecto. Una dehesa, pero una dehesa convertida en fantasía. Y dice así, el descanso. Dirías que el sol se marcharía a las nueve, pero allí siempre era de día. Había encinas azuladas, paredes de piedra blanda, veredas que caminaban y lagartijas que balaban. El aire era un suspiro de Francesco Sartori, un portívolaré de una tortuga con alas. Y sin embargo, dirías que no es cierto, que me lo habría inventado. Pero tampoco es que importara. Allí decidía yo cuándo vivía y cuándo moría. No había miedo, ni dolor, ni frío, ni memoria, ni recuerdo. Porque sí, porque quería, y era todo tal como quería. A diario iba a descansar, a escribir a Dios sabe quién, ni si existía o si no, o si existirías algún día. Qué más daba, si allí no había nada por qué sufrir y nada que temer. Allí no me rompía, nada me quebraba. Era mi descanso. Juro que vi a Picasso pintar su cuadro aquellas mañanas. Y con esto yo creo que habría acabado. No quiero leer más porque, no sé, son 18 cartas, como veis, y se las dirige a su hermana. Si tenéis alguna pregunta que hacerme o… ¿No queréis hacer ninguna pregunta sobre el libro? No, todos, todos. Cali, por favor. Muchas gracias. Me gustaría terminar con una cosa que le escribí a mi abuelo hace mucho tiempo. Porque mi abuelo tenía una letra muy bonita. Mi abuelo no fue a la escuela. Mi abuelo aprendió a escribir con un palo en el barro. Lo enseñaría a su abuelo. Pero así me empezó a escribir. Y, sin embargo, tenía una letra muy bonita. A mí me recuerda a la letra de Sacramento. Cuando él ha escrito, le he dicho, siempre he dicho, Sacramento, escribe como mi abuelo. Y, bueno, como tantas personas, a mi abuelo le tocó vivir tiempos de guerra y la posguerra. Y después de eso le tocó morirse. Cuando ya estaban bien, pues, le tocó morirse. Y a mí me llamaba eso mucho la atención, la letra que tenía mi abuelo. Entonces, yo creo que es justo recordar estas cosas y recordar y no olvidar de dónde somos y de dónde venimos, sobre todo. Voy a leerlo. Lo traigo. No me ha dado tiempo de imprimirlo. Y lo traigo escrito a letra. En el acuchillante sol del mediodía, hincando la rodilla hasta la médula, alimenta el padre a su hijo porque es padre. En medio del vacío está la fe. Y cuando las manos no dejaban de temblar, un chorreón de ADN nos salpicó hasta la mano derecha. Ahora somos las lobas madres que avivan los recordos de la lumbre. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias. 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 Gracias.